El señor Francisco Ducros, regidor del Ayuntamiento de Palma El señor Fernando Carpena, que en breves momentos estará, a Nuria Perea, presidenta de la Federación Balear de Natación, su presencia hoy aquí. Muchas gracias. Hoy celebramos nuestro segundo día especial de la temporada y nuevamente aquí, en este Pleno del Ayuntamiento de Palma. El primero fue el homenaje recibido por los éxitos obtenidos durante la temporada 21-22 y hoy estamos aquí para presentaros el Campeonato de España Junior y Senior de Invierno, que se inicia hoy y nada más y nada menos que en Sonmosh. Chisco, Rafa, Fernando. Ya no me quedan más palabras para daros las gracias por todo el apoyo que hemos recibido siempre de vuestra parte. El apoyo hacia la natación artística, el apoyo para que este deporte no se extinga, porque gracias a vuestro apoyo ha sido posible que más niñas sueñen con ser grandes deportistas. Pero, sobre todo, muchas gracias por habernos permitido organizar este campeonato. Pero no solo os doy las gracias yo, os la dan Tite, Rosana, Raquel y Maida, mis compañeras de fatigas de la Junta Directiva y también al equipo junior que está hoy acompañándonos y que son las que van a participar en este campeonato. Carla, Clara, Neus, Aleida, Vicky, Natalia, Valentina, Mariona, Aina, María, María del Mar y Jordi, acompañadas de su entrenadora Marta. La labor ha sido ardua, no os lo voy a negar, con muchas dificultades para lograr que todo se cumpla en este campeonato. Parecía por momentos que no iba a ser posible. Pero tanto Margarita Sastre, directora de la instalación de Sonmoch, los técnicos del IME, Ana Montero, Nerea, Carlos y José Luis de la Real Federación Española, Vicente Cáceres y Nuria Perea de la Federación Balear de Natación, Emilio, creador del cartel que hoy os presentamos, José Alberto, a nuestros sponsors, Neibor, Fonsotantanou, Herrea de Portpalma, Solarjón Mallorca, Balear Acústic, Cafetería Polideportivo Somos y Servimedic. Muchas gracias a todos y mucha suerte para todos los clubes participantes, voluntarios y jueces. Cedo la palabra al señor Fernando Carpena, presidente de la Real Federación Española de Natación. Bueno, gracias, Bego, y perdón por mi falta de puntualidad, derivada de que uno cree que, aun habiendo nacido en Palma, conoce Palma. Pero, claro, esto es como pasa en la vida, todo cambia. Bueno, la verdad es que estoy aquí y lamento mucho haberme incorporado tarde, como acabo de decir, y también por no oír la primera parte de tu exposición. Como no puede ser de otra manera, recuperando el resuello, porque he hecho un kilómetro a ritmo rápido, casi anaeróbico. Pero, bueno, aquí estoy. En cualquier caso, mi agradecimiento, por supuesto, al Ayuntamiento de Palma por cedernos su instalación, por apoyarnos en este evento y también en otros que están en marcha y que pronto también tendremos oportunidad de presentar. Pero, en cualquier caso, aquí estamos para presentar un Campeonato de España de Natación Artística, en el que, evidentemente, el Ayuntamiento nos ha cedido en Somos la instalación para poder organizar de la manera que vosotras, las deportistas y algún deportista, porque ya también hay algún hombre, os merecéis, que es el mejor lugar y la mejor organización para tener un resultado deportivo interesante, al menos interesante. En cualquier caso, y agradecida a la Administración, por supuesto, no puedo olvidar a la Federación Balear, con Nuria en su cabeza, también se ha hablado de Vicente Cáceres, yo creo que todos los que estáis en la Federación que nos posibilitáis esto, y, como no, al club, al Mediterránea. Un club en el que no hace demasiado tiempo tuve oportunidad de asistir a una efeméride, de que es un club que se va haciendo mayor, eso significa que se está consolidado en el tiempo, al frente del cual está, bueno, pues una apasionada, ¿no? En este caso, Bego, yo agradezco tu ilusión, te agradezco el esfuerzo tuyo y el de tu equipo para poder organizar este evento, y no me cabe la menor duda que con la colaboración, como no puede ser de otra manera de la gente de la Federación Española, lo organicemos de una manera brillante. En cualquier caso, estamos hablando de una competición que va a atraer aproximadamente a 350 deportistas, distribuidos en 13 comunidades autónomas, me parece que en la categoría junior tenemos 33 clubes, en categoría senior poco menos, alrededor de 20, que van a dar aquí lo mejor de sí mismos. Yo destacaría, y por eso nos hace especial ilusión, y es bueno que también se haga aquí, en Palma de Mallorca, destacaría que, después del tiempo de la pandemia y después de ciertas dificultades en la combinación de la preparación del equipo nacional con las competiciones estatales, en este caso, sí van a estar todas las componentes del equipo español, que está en concentración permanente en San Cugat, pero van a venir a competir con sus clubes, con lo cual esto le da, si cabe, un mayor realce a la competición, pues en definitiva son las y los deportistas que nos representan, acaban de llegar después de hacer una experiencia con el nuevo sistema de puntuación de Canadá, pero en breve participarán en el Campeonato del Mundo de Fukuoka. Por tanto, el nivel es muy elevado. Hablar o estar aquí en Palma de Mallorca, estar en las Islas Baleares, en las Illes, y no hablar de Margalida Crespi sería casi como una falta de respeto. Por tanto, Margalida Crespi, que es hasta ahora el máximo referente internacional que tiene la natación artística balear, sin embargo, no ha desaparecido y punto, sino que vosotros, la natación artística balear, habéis seguido aportando deportistas al equipo nacional y lo vais a seguir haciendo, sin duda. El año pasado hubo, quizá no os identifico, tanto Natalia como Marimar Bausá, que estuvieron con nuestros equipos nacionales y Natalia participó en un éxito grandioso que fue quedar campeonas del mundo junior. Y ahora, recientemente, ha habido en Oviedo un campeonato de España, también de artística, en categoría infantil, y bueno, pues tenéis dos deportistas preseleccionadas, preseleccionadas, hay que ganarse la plaza al final, para el campeonato del mundo que se va a celebrar en Atenas, campeonato del mundo infantil. Por tanto, seguir así, cuanto más fuertes seáis en los lugares, en los clubes, en las autonomías, en los centros, que también estáis haciendo un magnífico trabajo aquí, pues seremos más fuertes todos. Por tanto, yo, volviendo al agradecimiento general, lo que sí me atrevo a pedir es que sigáis con esta ilusión, vosotras, dentro de unos días, el viernes empezamos, el viernes empezamos, pues tendréis oportunidad de mostrar para lo que os estáis preparando y trabajando el día a día, pero vosotras, junto con otras 340 personas. También quiero resaltar que en esto España está siendo bastante pionera, que es en la incorporación también de los hombres a la competición, que ha sido hasta ahora exclusivamente femenina, que hay una inversión en el tema de la igualdad de género. Pero bueno, poquito a poco, hay ocho duos mixtos en categoría junior, que es la participación más elevada, en masculinos, en senior, mejor dicho, como la cosa va más poco a poco, pues solo hay cuatro, pero también es el récord. En cualquier caso, es una competición muy interesante, os deseo a todos lo mejor y, por supuesto, al ayuntamiento que salga satisfecho en el retorno que busca, que es el posicionamiento, por supuesto, en nuestro mundo y cara al exterior también de la natación artística y en este caso también de la natación artística balear y a los medios de comunicación, agradecer el seguimiento que yo creo que no tanto las instituciones, sino que los deportistas en este caso se merecen. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí en la presentación, bueno, del Campeonato de España de Natación Artística, de buen invierno, ¿no?, de las categorías junior y senior. y lo primero que quería decir es que la verdad es que cuando hablamos por primera vez por la posibilidad de tener este campeonato en Palma, que lo estuvimos hablando con Begoña, también con Fernando y con Nuria, no lo dudamos ni un segundo, la posibilidad de que Somos fuese el lugar para poder celebrar esta competición. La verdad es que nos hizo mucha ilusión y pusimos por nuestra parte todos los esfuerzos, también a través del gerente, de Rafa Navarro, para que esto sea una realidad y la verdad es que es un orgullo para nuestra ciudad que podamos tener pruebas de estas características. Yo quería poner en valor la apuesta que hace la Federación Española de Natación por Palma desde que se finalizaron las obras de renovación de las piscinas de Son Hugo. Creo que Palma se ha convertido en una de las principales capitales de la natación nacional y creo que eso es muy buena noticia. Con este campeonato también incorporamos a Somos en esta posibilidad de que se puedan celebrar campeonatos, pero sobre todo lo que quería poner es en valor el trabajo de los clubes, en este caso de Mediterránea, que Bego es una persona que hemos tenido contacto permanente estos años, la verdad, y tiene una ventaja que es que habla muy claro, que eso también se agradece, para poder sacar las cosas adelante. También de la Federación, Nuria, hemos tenido una colaboración permanente, sobre todo a través de las piscinas de Son Hugo. Y yo creo que hay que poner el foco en eso, precisamente, porque las instituciones tenemos que estar y tienen que hacer su parte, pero si no hay un trabajo, una colaboración, una dedicación que es diaria por parte de los clubes, de las federaciones y, evidentemente, de los deportistas, técnicos y demás, no conseguiríamos estos resultados que se están consiguiendo. Entonces, yo creo que lo importante es eso, poner en valor todo el trabajo que se está haciendo por mucha gente, por toda la familia de la natación, que es muchísima gente en Palma que es aficionada y que se dedica también de manera recurrente y permanente a esta disciplina deportiva. Y también lanzo desde el Ayuntamiento de Palma el reto en los próximos años de impulsar aún más este tipo de pruebas, no solo de ámbito nacional, sino también, si pudiésemos, de ámbito internacional, para terminar de consolidar Palma como uno de los grandes referentes, aprovechando las instalaciones que tenemos, que yo creo que son la envidia a nivel nacional, poder aprovecharlas aún más gracias también a toda la colaboración que se hace con las federaciones. Y, simplemente, ya para acabar, animar a la ciudadanía que, a partir de mañana, ya pueda ir a ver el campeonato de España. Creo que las entradas ya están bastante, no agotadas, pero va a un buen ritmo. O sea, que animar a la gente que aún se lo esté pensando para que puedan disfrutar de un campeonato que, la verdad, es que es espectacular con el nivel que va a haber y por la tradición que hay en nuestro país en esta disciplina deportiva. Así que, nada, sobre todo, muchas gracias por vuestro trabajo. Enhorabuena y continuamos colaborando. Gracias.